No me gustaran tus jueguitos, tu rostro ficticio Me das el rol de malo, no me gustas, no Vete con tus falsedades, crees que me engañaste Víctima tú finges ser, pero ya te demostraré Pero me he vuelto inteligente, me fortalecí Me levanté de entre los muertos, pude revivir Tengo una lista y tu nombre es el primero ahí Yo lo doy, yo lo tacharé más Uh, lo que me has hecho hacer, lo que me has hecho hacer Mira lo que me has hecho hacer, lo provocaste Uh, lo que me has hecho hacer, lo que me has hecho hacer Mira lo que me has hecho hacer, lo provocaste No me gustan tus dominios, antes eran míos Mi reinado tú has robado No es justo, no ¿Qué? El mundo sigue y siempre vienes con tu drama, drama Pero no importa porque sé que ya te llega el karma Y el mundo sigue, pero seguro estoy Que te haré pagar por cada error Pero me he vuelto inteligente, me fortalecí Me levanté de entre los muertos, pude revivir Tengo una lista y tu nombre es el primero ahí Yo lo taché, yo lo tacharé más Uh, lo que me has hecho hacer, lo que me has hecho hacer Mira lo que me has hecho hacer, lo provocaste Uh, lo que me has hecho hacer, lo que me has hecho hacer Mira lo que me has hecho hacer, lo provocaste No confío en nadie, nadie confía en mí, protagonista de tus pesadillas No confío en nadie, nadie confía en mí, protagonista de tus pesadillas No confío en nadie, nadie confía en mí, protagonista de tus pesadillas No confío en nadie, nadie confía en mí, protagonista de tus pesadillas Ay, disculpa, la antigua yo no puede atender el teléfono ahora ¿Por qué? Ah, porque se murió Uh, lo que me has hecho hacer, lo que me has hecho hacer Mira lo que me has hecho hacer, lo provocaste Uh, lo que me has hecho hacer, lo que me has hecho hacer Mira lo que me has hecho hacer, lo provocaste Uh, lo que me has hecho hacer, lo que me has hecho hacer Mira lo que me has hecho hacer, lo provocaste Uh, lo que me has hecho hacer, lo que me has hecho hacer Mira lo que me has hecho hacer, lo provocaste Tú Ay, disculpa, la antigua yo no puede atender el teléfono ahora ¿Por qué? Ah